La mañana de este lunes se registraron enfrentamientos y varios incidentes en algunos puntos de bloqueo en la ciudad de Cochabamba. En la zona sur de la ciudad, un grupo de transportistas intentó desbloquear a la fuerza la avenida Panamericana y se enfrentó con piedras y palos a los activistas en defensa del voto, dejando el saldo de al menos cinco personas heridas. Los activistas denunciaron que fueron atacados por grupos organizados de personas que se trasladaron desde Villa Primero de Mayo. El transporte libre está viniendo a desbloquear con violencia. Nosotros no queremos pelear con ellos. Se han contratado gente maliciosa de esa zona y han venido aquí a agredirnos. Por su parte, los transportistas exigen que se levanten los bloqueos y les permitan trabajar. Ya nos hemos cansado de esta situación. Una semana y todo tiene un límite. Y el límite llegó hasta aquí. Nosotros como transportistas estamos pidiendo que desbloqueen, que nos dejen trabajar, que no nos maltraten a nosotros. Al momento, varios efectivos policiales se trasladaron hasta el sector para evitar que nuevamente se registren enfrentamientos en la avenida Panamericana.